Música Traidores que andan de rodillas por dinero Venden patria a viles traicioneros Tacallos ratreros del gran invasor Traidores porque al pueblo siempre lo engañaron Lo burlaron y discriminaron Y lo asesinaron en calles y prisiones Y lanzó Porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial con sus armas Pisándole el alma a nuestra nación Y son Sinvergüenzas malintias confesos Han perdido el honor Y por eso venden por un peso nuestra dignidad Traidores no podrán ensuciarle la historia A esta patria tan llena de gloria Sagrada memoria del libertador Traidores con su llanto y las ganas Quedarán Pero ustedes jamás volverán A pisar al pueblo jamás volverán Y lanzó Y lanzó Porque anhelan con toda su alma Ver la bota imperial con sus armas Pisándole el alma a nuestra nación Y son Sinvergüenzas malintias confesos Han perdido el honor Y por eso venden por un peso nuestra dignidad Colorín, colorío Colorín, colorío Victoria y la jodienda se les ha acabado Colorín, colorín, colorío No volverán el pueblo celosa curado Colorín, colorío El pueblo que primero ya se ha liberado Colorín, colorín, colorío Ya te conoce el pueblo bacalao salado Colorín, colorío Ahora vive llorando y pidiendo Colorín, colorín, colorado Pero el pueblo anda reto y revolucionado, no hay cacao Colorín, colorado Y menos pa' los que saltaron para el otro lado, avisado Colorín, colorín, colorado Ustedes y sus medios están ya pillados Colorín, colorado Ya los conoce el pueblo, bacalao, salado Colorín, colorín, colorado Ahora viven llorando y pidiendo Colorín, colorado La historia y la orienda se les andaba un cao Colorín, colorín, colorado